Saludos a amigos de YouTube. Bienvenidos a AllSexTalk, su canal de sexualidad alternativa. Este es Master Taíno y hoy vamos a hablar del dolor, el supuesto dolor y el BDCM. Para mí este es un tema muy interesante y que yo difiero de mucha gente que practica el BDCM. Porque mi noción, mi filosofía es que el BDCM no es hacer sobre dolor. Parece que las actividades del BDCM son dolorosas, pero realmente no lo son. Y los novicios que vienen a practicar el BDCM, que tienen interés en el BDCM, una de las preocupaciones principales que tienen es el dolor. A mí no me gusta el dolor, me preocupa el dolor. El primer problema que yo tengo con otra gente es que nosotros usamos, y es parte del crónimo de BDCM, el sadismo y el masoquismo. Y yo no creo en la forma en que nosotros usamos eso. Porque la definición del sadismo es la obtención de placer sexual mediante la inflicción de dolor en otra persona. Y el masoquismo es la recepción de placer sexual, o la obtención también de placer sexual, mediante el recibir dolor de otra persona. Y esto a través de los años me ha chocado, porque cuando yo practico el BDCM no estoy pensando en forma sexual, ni estoy pensando que mi placer viene de golpear, de azotar, de darle nalgadas a otra persona, o de infligirle cualquier cosa de dolor. A pesar de que yo soy un buen practicante de lo que llamamos juegos de impacto. El masoquismo es lo mismo. Yo no creo que los sumisos, los esclavos, o las sumisas, recuerden que el género es global para todo el mundo, estén buscando recibir placer de recibir dolor. Ese concepto de que es causar dolor, que hay gente que lo hace absolutamente. Hay gente que solo lo que quiere es causar dolor, y no tiene ningún otro significado. Para mí el BDCM tiene mucho significado, mucha razón de ser. Lo principal para entender de lo que yo estoy hablando, es que el BDCM, aunque aparenta ser una actividad física, es realmente una actividad mental. Todo funciona acá arriba. Acá arriba tenemos una cosa que le llamamos cerebro. En realidad es una computadora humana. Y esa computadora, usualmente, el setting, el default, es que si recibe dolor, la computadora está programada para repelerlo. Y entonces, todo lo que tenemos que hacer nosotros es reprogramarla. Porque no es recibir dolor lo que estamos buscando. Estamos buscando nuevas experiencias, placer, descubrir un mundo nuevo, ver dónde podemos llegar, qué tipo de viajes mentales se pueden surgir de esto. Hay tantas cosas que se logran con el BDCM. Entonces, lo que tenemos que cambiar es ese default acá arriba. Y abrirlo a un pensamiento positivo, lo que queremos lograr en esto. Y ahí es que empiezan a cambiar las cosas. Entonces, en vez de dolor, lo que recibimos, lo que sentimos, el que es sumiso, es sensaciones, estimulaciones que se convierten en eróticas. Y eso es lo que estamos buscando, ese placer que nos lleva el BDCM. Yo comparo el BDCM, porque es bien fácil de entender, con la escuela. Déjeme explicarle. Cuando usted va a la escuela, cuando está en primer grado, a los seis años, si alguien le pone un libro de álgebra en su escritorio, ¿qué es esto? Yo estoy en primer grado, vengo a aprender dos más dos y tres más tres. No álgebra. Eso no quiere decir que usted no tenga la capacidad de estudiar álgebra. Todo lo que indica es que el álgebra es más tarde. Ya cinco, seis, siete años más tarde. El BDCM es igual. Usted empieza poquito a poco. Usted ve gente jugando, haciendo cosas que, mejor yo no puedo hacer eso. Sí, ahora no lo puede hacer. Pero a través de los años puede llegar ahí. Todo depende que usted ponga en su cabeza. ¿Ok? Y como la escuela también va por grados. Usted empieza en primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. En el BDCM igual, empieza poquito a poco y va subiendo. Y entonces, como los seres humanos todos somos distintos. Uno va más rápido, otro va más despacio. ¿Entiendes? Usted vaya a su ritmo. Y a veces depende de las oportunidades que tenga. En nuestros países latinoamericanos, lamentablemente, mucha gente no tiene muchas oportunidades. Esa es una queja que yo recibo de muchos amigos de muchos países. Yo estoy aquí, estoy en un pueblo pequeño, quiero practicar, quiero explorar, pero no tengo con quién. Y eso, lamentablemente, es uno de los problemas que tenemos. Bueno. Igual que la escuela, usted tiene distintas materias. Y a usted le gustan algunas cosas y no le gustan otras. Por ejemplo, le gusta la matemática, o no le gusta la ciencia, como yo. O le gusta un idioma, o no le gusta la historia, lo que sea. Usted escoge lo que le gusta. A veces ni lo escogemos, sencillamente nos gusta o no nos gusta. En el BNCM es igual. A usted no le tiene que gustar todo. ¿Ok? Usted puede probarlo todo y decidir qué le gusta. Y qué quiere aprender más. Y en qué quiere especializarse. Todos tenemos, tanto dominantes como sumisos, tenemos nuestras preferencias. Hay cosas que no nos interesan en absoluto. En mi caso, a mí no me interesan las cuerdas. Amarrar a la gente, no, son mucho trabajo. Ahora, todo lo que sea juego de impacto, me encanta. Electricidad, me encanta. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Igual que en la escuela, no hay un límite. En el BNCM usted hace igual que en la escuela. En la escuela usted no llega a terminar la secundaria, o se gradúa, tiene su diploma, o ya hace su bachillerato, va a la universidad, dos años, cuatro años, hace una maestría, hace un doctorado. Llega hasta donde usted quiera. En el BNCM es igual. No hay ninguna regla que diga, para usted practicar, para usted estar en esta comunidad, tiene que llegar a cierto nivel. No, mire, usted practica lo que le dé la gana. Al nivel que le dé la gana. Hasta lo que usted se ponga cómodo. Y si usted es sumiso, y está sirviendo al dominante, si el dominante es como yo, yo lo único que le pido a mi sumiso es, dame lo mejor. Dame todo lo que tú puedas darme. Yo no te pido más que eso, ¿entiendes? Y esa es la idea. O sea, que alguna gente se cree, pero yo no puedo hacer aquello, o no me gusta esto. Pues no hay problema, usted vaya escogiendo. Y usted se puede sorprender también, que según usted gana experiencia, puede empezar a gustarle, o explorar otras cosas. A mí me ha pasado, como dominante también. Otro par de ejemplos. El gimnasio. Esta es una comparación que yo hago, para que la gente entienda, lo que yo estoy hablando sobre el dolor. Cuando usted va al gimnasio, usted va con unas metas. ¿Ok? Desarrollar músculo, perder peso, hacerse más fuerte, lo que sea, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando está levantando las pesas? Especialmente cuando llega a, empieza a levantar lo que nunca ha levantado antes, más peso que antes. Entonces tiene que esforzarse más. Lo que ocurre es, lo que ocurre es que tiene entonces que esforzarse. ¿Y eso qué le ocurre? Oh, le empieza un dolor en los brazos y en los hombros mientras usted está tratando de levantar. Usted tiene dos opciones. O sea, Chanta dice, no, esto me duele mucho, no lo voy a hacer. O no, 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 yo tengo una meta, yo voy a seguir hasta que levante esto completo. ¿Ve la diferencia? En el BDC es lo mismo. Si usted está muy, oh, eso me duele mucho, no, esto que me duele. No, yo tengo una meta, yo quiero explorar esto, para adelante. O sea, todo está acá arriba. Perdón. Igual ocurre con los masajes. De eso yo tengo experiencia, porque a mí me gustan los masajes. Un buen masajista, especialmente estos que te trabajan bien profundos en el cuerpo, pues es doloroso. Yo una vez tuve hace un par de años un masaje larguísimo, de dos horas o mucho más de lo normal, que me entró extremadamente intenso. Yo diría que es la actividad más dolorosa que yo he tenido en mi vida. Pero la pasé. ¿Por qué? Porque yo tenía una meta. Mi meta era que cuando el terapista de masaje acabara, mi cuerpo iba a estar nuevo y yo me iba a sentir renovado. Y lo logré. Si me achanto, ah, no, no, me está doliendo lo que me está haciendo, pues entonces no logro la meta. El BDSM es igual. Póngase a la meta y vaya a través de la meta. Poco a poco, a su ritmo, pero vaya. Esto es lo más importante que ustedes deben entender de lo que yo estoy tratando de hablar. Es en su cabeza. Usted puede lograr lo que usted quiera en su cabeza. Yo recuerdo otro ejemplo que les puedo dar. A mí se me infectó. Tenía un quiste que se me infectó en el cuello hace muchísimos años. Y cuando voy donde el médico estaba tan infectado que no cogía anestesia. Y la doctora me dice, bueno, yo puedo tratar de drenarlo un poco, pero le va a doler. Y yo le dije, meta mano. Y yo en la cabeza sabía que me iba a doler. Sabía que lo que ella iba a hacer me iba a doler. Pero yo tenía la meta de quitarme el dolor permanente que me ocasionaba la infección en ese quiste. Y la doctora se quedó sorprendida que ella drenó todo. Y yo no soy más sorquista. Pero trabajé, usé lo que yo enseño en el BDSM y lo trabajé en mi cabeza y le permití a ella quitarme, aplicarme dolor para quitarme el dolor que yo quería quitarme. Así que es otro ejemplo que les doy. Pero miren, lo más importante de esto es que consigan a alguien con quien puedan aprender. vean mis otros videos que yo también hablo de algunas cosas similares. Pero no le tengan miedo al dolor. Cuando usted se envuelve en estas actividades es va a un a veces yo no sé ni cómo explicarlo. Pero déjenme hacer algo que yo hago cuando entreno chico. Por ejemplo, a mí me gusta lo que llamo el slapping, las palmadas en el pecho o donde sea, pero usualmente me gusta las dos en el pecho. Usted puede reaccionar, si yo le hago eso a usted, usted puede reaccionar de dos formas. Cuando recibe la palmada, ¡au! me duele. Eso es lo normal. ¿Ok? O cuando recibe la palmada, ¡uh! le da la bienvenida a eso que usted está sintiendo y deja que corra por el cuerpo y y después expresa lo que sienta. Porque lo que yo estoy aplicando con mis manos es que yo estoy transfiriendo energía de mi cuerpo en su cuerpo. Entonces, usted lo que hace es darle la bienvenida a esa energía y dejarla que esa energía corra por su cuerpo. Eso es lo que se convierte en erótico. Entonces, bien importante, le hablé de reacción. Entonces, usted reacciona verbal, con gemido, lo que usted, como venga natural. Los seres humanos sabemos reaccionar a lo que sentimos. Usted reacciona. Esa reacción es bien importante para usted por dos razones. Le ayuda a procesar. ¿Ok? Eso es lo más importante. Igual que le ayuda a procesar el respirar. Cuando usted está jugando el BDCM es como cuando está en el gimnasio. Respire entre actividades porque eso le ayuda, está oxigenando su cuerpo y le ayuda a procesar. Lo otro que es importante para mí es que cuando usted reacciona, me está devolviendo la energía junto con la suya. Y eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que a mí me nutre. Eso es lo que a mí me alimenta de lo que hago. que yo produzco un impacto, una sensación y usted responde con sus reacciones. Y también es bien importante que las reacciones son las que me ayudan a saber dónde usted está. Cómo está procesando lo que yo estoy haciendo. Y así yo puedo determinar con buen juicio si puedo continuar, si tengo que parar o si sencillamente le doy un brequecito por un momento y seguir. Así que reaccionar es bien importante. Yo he encontrado mucha gente que los han entrenado a ser tough, a ser a tomarlo como hombre. No, me puede dar y yo no voy a reaccionar. No, el BDCM no es eso. Eso también para los militares y eso. En el BDCM hay que expresarse. Eso es lo más lindo y es lo que nos nutre. Y es lo que nos conecta. Por eso las actividades del BDCM siempre terminan con abrazos y gestos amorosos en un sentido porque hay esa conexión durante toda la escena. En conclusión, el BDCM son actividades que tienden a hacerse con mucho cariño. Tienden, son bien importantes para conectar. Yo les aseguro, yo me he conectado con gente a través del BDCM en ocasiones mucho mejor y más profundo y más poderoso que con el mismo sexo. También tiene un elemento espiritual. En lo que hacemos en el BDCM, de eso voy a hablar también en otro video quizás con más detalle, hay una experiencia espiritual en lo que nosotros hacemos, en ese intercambio de energía que logramos y en esos viajes de cabeza que podemos hacer muy naturales. Es powerful, es bien poderoso las actividades que se logran y los resultados que se logran de una buena escena del BDCM. Pero definitivamente mi mensaje hoy es el BDCM no es sobre dolor. El dolor es su cabeza. Usted lo puede controlar y puede aprender mucho. Bueno, eso es todo por hoy. Suscríbanse si no lo han hecho todavía, denle un like, denle comentarios, si quieren comentar o tienen alguna pregunta. También recuerden que pueden conectarse conmigo a través de mi correo que está en la descripción del canal y también me pueden seguir en FedLife o en Facebook. Estoy bajo mi nombre Master Taíno en ambos lugares. Hasta la próxima. Los dejo. Cuídense.